Del libro Poemas Póstumos, estos versos de Jaime. Contra Jaime Gil de Viedma, de Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso? ¿Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación y ya es decir? ¿Poner visillos blancos y tomar criada? ¿Renunciar a la vida de bohemio? Si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar en un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano, y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, y si yo supiese, hace ya tiempo, que tú eres fuerte cuando yo soy débil, y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa, de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir, otra vez más, la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo. Muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles, atientas, cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. ¡Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos! Y la más innoble, que es amarse a sí mismo. No, no lo sé! No. No. Gracias por ver el video.